Hola, 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 ok, ya. Oigan, me invitan, mis amores, matené. Ya, güey, espérenme, yo ya estoy terminando la última partida. No vas a ganar, Juan. Pues, por qué. ¡Jingada madre! Ya los invité, by the way. ¡Cállate los cinco, pendejo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Invita, verga! Es que, pues ya estamos en el full team, amigos. ¿Cómo es el full team, verga? ¿Quién es el otro? ¡Sácalo, idiota! ¡Sácalo, sácalo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mi mujer no le vas a las tibas. ¡Que la verga, mierda! ¡No, no, no! ¡Por qué invito a Nerv! ¡Verdad, verga, verga! ¡Ah, no sacando! Me cago de risa con la Nerv. ¡Yo me cago en la Nerv! ¿Por qué? No, por qué. O sea, ¿cómo? ¡Uuuh! ¡Nosí a norte, América! ¡Uuuh! A la verga, hola. Oigan, pero Roberto, te invitamos a Buenos Aires, pero no te inventes las noticias, ¿vale? O sea, ¿cómo? Es que es la última, a ver si te sacas de muchas noticias del culo. ¡No, por una! No, no, neta. O sea, las corroboramos y todo. O sea, el cliente. De hecho, nos metieron una demanda. ¿Quién nos demandó? A ver, explíquenme. Universal. ¿Por qué te valgas Universal? ¿Qué te valga, virga? ¿Qué te valga, virga? Sí, pero tú no estás pagando a los abogados. No, ni tú. ¡Eh, cual abogado, cual abogado, cual abogado! El que traigo aquí colgada a la baby. Hueso puta madre, me encanta el albur. Cualifique, cualifique. Yo no voy a calificar, güey. Yo sí, yo sí, yo sí. ¡No! ¡No, mames! Casi no califico. ¡No, mames! ¡Guau! Casi dudo de mis excepciones. ¡Buenos días con esos cuatro! Así es. Oye, decimos un noticiero que se llama Buenos Días con esos cuatro. ¡Ándale! Pero es que ya tenemos... ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo nos dio Norteamérica? Eh, pues otro canal, no hay pedo. Nah, pues ya lo dejamos, ya lo dejamos. Ya, hay que cerrar ciclos, Juan. Pero es que no mames. Ya, deja de venir el pasado, güey, ya. Ya, sí, qué pedo. Oye, pero es bien difícil que todos estemos en llamada. No, la neta, no. Así nomás nos citan de que dos horas antes y ya. Oye, ¿le podemos cambiar el nombre del canal de Buenos Días, Norteamérica a Buenos Días, Norteamérica? A huevo, a huevo, a huevo. Si quieres, cambien el nombre también a YouTube, hijo de tu puta madre. Este está bien difícil. Este es el juego más difícil de la historia. Neta, neta, neta. Pregunté. El que pase en esta, yo mismo le chupo el pene. No es la mala. Motivación, hermano. Va, 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 va. Verga, la isla cagué. Ok, amor. Ok, vas, va. Ok, la puta, verga. Así tuvo así, güey. No me digas, amor. No me digas, amor. Oh, shit. O sea, mi tampoco, por favor. Ah, las puedes empujar. Ah. Ah, sí, chiquita, bebé, hermosa, preciosa. Te amo, Ano. Están bien bonitos, qué pedo. Te amo, Ano, te amo, Ano. Lo que le dice Ano. Mi Anito, es mi Anito, es mi Anito. Juan, eres pendejo, ¿verdad, Juan? ¿Qué quieres, pendeja? ¿Eres pendejo o qué? ¿Por? Pues estás cayendo como perro imbécil. Pues, cabrón, no puedo. No pegue, no pegue, no pegue, chiquito. ¡Ah! Alguien me va a chupar la verga. Así es. Oye, Roberto, ¿y cómo estuvo Monterrey, hermano? Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, bien, hermano. Uno o dos días y los dos estuvo Pacheco. Ay, no es cierto, eso ni es cierto, ni es cierto. Sí, sí comiste rico ahí en la casa de Carlos. Sí, la verdad sí. No, fuera de cualquier pedo, no pasa nada de lo que tú crees. Nada. Estuvo rica la carne asada. Güey, ¿es en serio? Pues sí. Te da cuenta que yo no dije absolutamente nada más que preguntarle a la carne. Tú le estás preguntando por comida y este cabrón te responde como pinche sospechoso de un crimen. ¿Queda alguien de ustedes o ya se murieron todos? Yo quedo, yo quedo, yo quedo. Eh, Roberto, te tengo que chupar el pene. Ni modo. ¿Qué número eres? El unicornio. Eh, no me acuerdo dónde seré. 21, 206 creo que es. Eh, arriba el 21, 06. Eh, amigo, feliz Día de Muertos. Gracias, hermano. Ey, vamos a desear Día de Muertos a gente que haya subido. Ey, hay que ver cocoy, hay que ver cocoy con subs. Que el cielo no es azul, ay, mi amor, ay, mi amor. Que rojo dices tú, ay, mi amor, ay, mi amor. Ves todo al revés, ay, mi amor, ay, mi amor. No mames, el otro día me puse a ver un video de esos cuatro. Ajá. Así en bucle por 24 horas. Y me van a creer que no me putas reí. ¿Neta? No, y yo, yo lo vi, no me reí y les comenté. ¿Y el chiste? ¿Viene en Uber o qué pedo? Ah, güey, güey. Ándale, ni te han subido esos güeyes. Cómo lo amo al pinche. Denme, mama, ese güey. Ya sé, yo también a ti, mi amor. Ay, 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 ni nalgas son tuyas, vas. ¿Sabían que la banana es el objeto más vendido de Walmart? ¡Más valga! Verga. Era una puta la oficina para tu canal de mierda, loco. ¡Ajá, la verga! Me hiciste reír, Barca, eres increíble. Sí, a huevo. Gracias, Barca, me sacas las más grandes sonrisas. ¡Eh, vengo muy bien a los seguidores de Barca! Un pinche culo en la cámara, a ver cómo se ve. Hey, retweet si fuiste a ver Coco con tu abuelita y a una, después de la película, no le hablas. Es increíble cómo nos apoyan como grupo. Siempre tenemos que estar juntos. ¿Te acuerdas cuando nos burlábamos que nos hacían esos cuatro? Sí, verga, y después lo comercializamos. Eh, ¿para cuándo nuestra merch ficticia? Yo estoy trabajando en merch de nosotros, pero me voy a llevar todo la... ¡Tan, huevo! Te vas a llevar hasta la puta demanda, loco. ¿Demanda de qué, pendejo? Tú tienes parte de esos cuatro. Ah, huevo, ya me sacaron. Recuerdo que tú eras sustituto de soy fan. Oigan, 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 vamos a jugar a Adivina quién es de los cuatro. A ver, vos. Órale, órale, dale. ¿Quién soy? ¿Quién soy? A huevo. Barca. Tranquila, 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 tranquila. Roberto, 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 Roberto. Te toca, Roberto, te toca, te toca. Ah, me toca, me toca, me toca. Ok. Juan, Juan, es Juan, es Juan, es Juan. Es Juan cuando le va algo mal en un videojuego. No, 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 no. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hay que hacer un chupi stream en Halloween vestido. Ya, 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 ya. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, es que es para ti. No, es que estoy muy grande para ese pedo. No, 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 no se puede. ¡Eh! Séle, séle . Eh, ¿quién soy? ¿Quien soy? Es que voy a llegar tarde, ¡eh! pero... Hay los caigo al rato... No voy a poner aslında! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Hola! Soy Kry Si adivinaste. No, ¡come, quién soy! ¿Quién soy? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Hey man que el goleado! ¿Regresaste sea de muertos? ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¡Feliz día de muertos, pinche personaje muerto! ¡Niño muerto! ¡Es un imitación! ¡Niño! ¡Niño dijo de su puta madre, escúchame! ¡Estoy conmigo, cabrón! ¡No mames! ¡Oye, pues era una broma! ¡Nos llevábamos pesados! ¡Pero es un puto personaje, güey, neta! ¡Bueno, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Pero es un pinche mamaditas! ¡Personajes los que haces tú cada puto directo, cabrón! ¡Adu, qué pasa! ¡No, pues ya está hasta la verga, güey! ¡Son los putos de ese puto toy de un pendejito y... ¡Oye, qué pasó contigo! ¡Pues nada, pendejo! ¿Qué quieres que pase? ¡Verdad! ¡Banquito, pero pues por qué te fuiste de la... ¡Sí, banquito, te despegó duro el hino de la fama! ¡Por qué me está hablando el marihuana! ¡No, banquito fichó con la coscuarmi! ¡Banquito! ¡Perdón por lo del comentario! ¡No sabía que... ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Vesame, besame, besame! ¡No, ya te superé! ¡Qué personaje! ¡Esta es en mi pinche tela! ¡Ah, qué buenos tiempos, ¿no? Sí, me muevo en esos tiempos de esos cuatro. Ya sé. Se podría hacer que Banquito 2021 sigue más vivo que nunca. ¡Ah, huevo! ¡Eh, exacto! Quiero dar por iniciada la temporada navideña. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Venga, equipo, a trolear! Es nuestro momento de remontar y ganar más o menos unos 25 dólares cada uno. ¡Está un bollato y me va a pagar algo! Porque a veces lo paso como si nada y a veces no. Porque a veces la vida te sonríe y no siempre te vas a levantar con el pie derecho. ¿Qué pasa con el coach de vida? ¿Cuándo empiezas a dar conferencias, Barca? Yo creo que la coche de la semana, me inspira en ti, Roberto. Pero te extraño. Desde aquel noviembre donde soñamos juntos a querernos siempre. ¡Me duele! ¡Ey! ¡Ey, llegué! ¡Llegué! ¡Venga, equipo! Cada vez que veo tus streams, me ha animado a verlos más. La neta, eres una verga de streamer. La neta, sigue así, bro. No todos los streamers son así. Gracias, hermano. Un gusto ser así de chingón, ¿no? Un comentario mediocre. ¿Qué onda, Juan? Estaba comentándole unas cuantas mentiras a Dead, pero vengo a decirte que eres una chingonería. En verdad, te estás reflando de una manera impresionante. Un abrazo. Y neta, tú me salvaste de la depresión, el astigmatismo y el dolor de espalda. Al amigo, un abrazo. Comentarios chidos. Hacer este pedo. ¡A huevo! ¿Qué onda, Barca? El canal de Juan y la verdad no me gusta tu contenido. Un saludo. ¿Qué onda, Ed? He regresado. Le dije unas cuantas mentiras a Juan también para que pensara que lo apoyaba él. ¿Sabes por qué? ¿Qué nos dicen eso? Es que hace cuenta que nos lo inventamos, güey. No, no, alguien sí puso eso, loco. Qué bueno que somos cagados, vea. Si no tuviéramos nuestro humor infantil, nos moriríamos de puta hambre. ¡A huevo! ¿Qué es un fisting? Haz de cuenta que... Verga, ¿cómo te explico? Ah, ¿qué es un fisting? Ah, fisting. Es como el puño de esos cuatro, pero en el ano de alguien. ¿Cómo? O sea, hazte cuenta que es como... Pues en vez de meter un dedo, metes el puño. A ver. Es como chocarla con el bebé adentro del vientre. A la bebé. No más que por el ano. ¿Te imaginas que un día se la estás metiendo a una embarazada y el rey te la chupe? ¿De qué chingado? Crazy momento. Eh, pasé, pasé chiquitas, pasé chiquitas. ¡Eh, esos cuatro, esos cuatro! ¡Eh, esos cuatro, esos cuatro! ¡Eh, esos cuatro! ¡Eh, esos cuatro, esos cuatro! ¡Fisting, Fisting, 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 Fisting! Eh, qué padre. Aunque ganamos esta, no ganamos el torneo. ¡Ey! Un poco de esos cuatro. Si supongamos que todos los equipos que van ganando se mueren ahorita, de que se mueran en la vida real. Ajá, como tres veces. Suponiendo que le dan un infarto a un integrante de que hay equipo y los demás apagan directo por respeto. Podemos aspirar al segundo lugar. Podemos llegar al que se haga un lugar. Sí, más o menos. Eso, eso, eso. Se arma, se arma. Verga es. Ay, los marítimos, güey. Venga, equipo, venga, venga. Hay que ayudarnos, hay que ayudarnos. Yo no sé hacer eso. Sí, sí, sí. Nada más es pasar por los putos aros. Tú puedes, tú puedes, mi amor. Sí, tienes que pasar por los aros seis veces. O sea, seis aros diferentes. Aquí detenido en la cárcel. Oye, pues, ¿por qué te detuvieron ahora, papi? Verga, güey. Acción de impuestos, hermano. ¿Cómo? ¿Sería el chico Freddy no paga impuestos? No voy a poder pasar esta mierda, no voy a poder pasar esta mierda. Venga, equipo, venga. El dinosaurio está pendejo, loco. Pero pendejo, pendejo, eh. Deja a tu madre. ¿Eres tú? Perdón. Verga. No se vale, tenemos dos descapacitados. Oye, ¿quiénes quedan? Roberto y Barca, ¿verdad? Ese, hermano. ¡Eh, la final! ¡Eh, final! ¡Puntos, puntos, puntos! Venga. ¡Venga, Barca, Barca, si no me la dio ganas! Así es, así es, Roberto. Oye, nunca ha pasado este, güey. No mames. Tranquilo, hermano, tranquilo, hermano. Dale, dale, dale. Voy hasta enfrente, voy hasta enfrente. Ve a ver tú. Nos vamos a ayudar, Barca, nos vamos a ayudar. Sí, sí. Venga, Roberto. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Full derecha, full derecha. Aquí, chiquita, pásale, chiquita, mi amor. Verga, loco. Es tuya, Roberto, es tuya. No, yo creo que llego. ¿Ojo? ¿Eh? ¡No la han agarrado, no la han agarrado! ¡No la han agarrado! ¿Quién la agarró? Venga. Ah, no, no, no. Ah, pontejas. Ah, no te vale, güey. Ah, pinche igualado. Oigan, pero las risas no faltaron, ¿eh? No, la neta, sí, ya me faltó un chingo de risas. Ok.